Para la Comunidad de Madrid es un honor acoger a empresas de la importancia, la tradición y la solera de Philips. Philips es una empresa muy antigua. Fue fundada en Eindhoven, en Holanda, en el año 1891 y está establecida en España nada menos que desde 1926. Todos los españoles de hoy hemos crecido rodeados de productos de la marca Philips y, por eso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que tengo que hacer es celebrar, sinceramente, su iniciativa de reforzar su presencia en Madrid con estas nuevas instalaciones. Y esa vocación innovadora es, precisamente, en mi opinión, lo que distingue a las empresas que en el futuro van a ser capaces de añadir valor a nuestro desarrollo y a nuestra calidad de vida. Y, por eso, impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico queremos que sea uno de los puntos fuertes de las actuaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto en materia económica como en materia universitaria, tanto en la Consejería de Economía como en la Consejería de Educación, que se encarga de la investigación en las universidades. Quiero señalar que en la pasada legislatura ya dedicamos 122 millones de euros a financiar proyectos de I más D impulsados por empresas de la Comunidad de Madrid. Actualmente somos la primera región de España en gasto interno y en personas dedicadas al I más D. En número de investigadores y de científicos somos la primera de España y somos la segunda de Europa en empleos de alta tecnología. Y eso es algo que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una seña de identidad muy positiva. Por eso, señoras y señores, termino estas palabras reiterándoles mi gratitud y mi felicitación. Gratitud por quedarse aquí y por ampliar. Y felicitación porque inaugurar esta nueva sede en uno de los barrios más modernos de todo Madrid creo que es algo importante. Y, por tanto, para terminar, simplemente le deseo mucha suerte al presidente mundial, al presidente de Philips Ibérica y a todos los que están trabajando hoy en Philips Madrid. Muchísimas gracias.